¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, chicos! Me queda un virote, solo un virote ¡Hostia, cómo se sube, cómo se sube aquí, tío! No se puede... Yo he entrado, he entrado, estoy dentro ¡Eh! Aquí, aquí, está por aquí fuera ¡No tengo nada! ¡No te has buscado nada! ¡Delante, Johnny! ¡Delante, delante! ¡Delante! ¡Vale, vale, vale! ¡Cúbrete! ¡Escóndete, tío! ¡Relax! ¡Madre mía, una car! ¡Eh! ¡Por fuera! Estoy, 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 te ayudo He dejado otro fuera ¡No! ¡Mierda! ¡Te cago en la puta! ¡Su compañero en el... ¡Sí, en el edificio! Si vienes a mí, Johnny, te tiro una M4 Johnny, te tiro una M4 Dos, en el pasillo ¡Gonzas! Si no te pones en medio... Sí, hombre, a mí me lo vas a hacer, cabrón ¡I'm covered, Johnny! Estoy on cover ¡Corre, Johnny! ¡Me puedes salvar y yo te ayudo! ¡Terrussian! ¡No te aprecian! ¡Sí, no tengo balas! Ah, no, 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 dos, dos Queda uno más, como os he comentado, vale Queda uno más Creo que lo he visto en el vestidor No, lo he pasado yo, por el vestidor No, viene, viene, viene por fuera, creo No, viene por detrás Está aquí, está aquí, está aquí, está la puerta principal Muerto 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 Queda uno más, tío, qué buena Joder Lo oigo, lo oigo Sí, yo tengo armas ¡Me persigue! ¡Silencio! Está aquí abajo, está aquí abajo ¿Esa arma es tuya? ¿La has cargado? Sí ¿Dónde está él? Ahí ¿Volver dónde está? Fuera No sé, creo que lo ha matado a Johnny ¡Me viene otro! ¡Me viene otro! ¿Por dónde? No lo sé, creo que lo... ¡Ves, ves, 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 barjas! Sí ¿Hola? Uno no ha quedado ¿Y el otro? Uno en el mini warehouse este Ahí, en el de 20, en 20, en 20, en 20, en el mini warehouse Tío, llevas tres tiros de mini 14 Muérete ya Señor Eh, ha salido por el otro Muerto Bueno Allí ¿Queréis alguna mini 14? Si me dais algún arma en plan 9 o algo así No, pero yo necesito balas amarillas, esa granada ¡Ah, me ha dado, tío, al final! ¿Dónde están? Detrás del árbol No sé si me quiere confirmar o no ¿A la derecha? ¡Qué buena! ¿Me levantáis, porfa? Voy a confi... Sí, sí Soy un mierda de compañero ¡Ah, coño! Que no te estás levantando, Gonzalo Vulture, cubre Sí, sí, estoy mirando Sí, han abierto la puerta, ¿eh? Sí Hoy no ha bajado Bueno, Jory Hay otro más, ¿eh? Hay otro, hay otro En la izquierda ¿No hay otro? Pero dátele, cabrones Yo es que no lo veo Vale Vale, me lo llevé Vale, hay más, obviamente Sí La casa de enfrente ¿Uno afuera? Como yo Me cago en la puta Tres tiros de cara al pecho Que me han metido los perros ¿Dónde están? ¿Podéis venir alguno? Segundo y Johnny Me pregunta Blue, ¿can come safely, please? No, I have no met Se ha tirado al agua Uno de ellos se ha tirado al agua ¡Oh, lo ha matado, tío! Buena Gonzalo ¿Por qué el guiri no está yendo, tío? Me cago en la puta Vale, alguien tiene munición verde, chicos Por favor Yo te puedo dar algo Es que me están tapando árboles No les tengo a tiro porque me están tapando árboles Y por cierto Nos quedan cinco, ¿eh? Vale, acabo de cargarme a uno Una prima y de entera queda, chicos Están disparando desde Hangares Hangares Jodido Dentro de estadio circular, ¿eh? Uno menos Queda más, ¿eh? He robado una kill ¿Qué tal otro, eh? Uno que estaba noqueado le he robado... Eh, lo he matado yo, ¿eh? Lo he confirmado Han tirado... Voy a ir para otra la izquierda Vale Sí, viene Viene corriendo Hostia, pues ya está, tío Bueno, muerto del tirón Sí Me han quitado la kill Me han quitado la kill, tío Lo he dado yo, ¿eh? Jajaja Sí, en Hacienda ¿Y el DN, dónde está? ¿Dónde está? Ah, vale, vale Está yendo al loot En el loot ya, en el loot ya, en el loot ya Vale, yo que sé por fuera Uno fuera ¿Me han tirado una de ahí? ¿Me han tirado una de ahí? Sí, sí, sí Me han dado un tiro de sniper, ¿eh? Voy yo al loot corriendo, déjase ¿Te ayudo? Viene el otro Estoy curando Está delante, ¿eh? En la parte de adelante De la casa He nokeado dos, he nokeado dos Estoy rezando por encontrar algo Me cago en la mierda, coño ¿Dónde está? Está aquí Tío, tío Tú, el de la seracente El de la seracente The one with the punch Yo, a fricking nigga Over there in that corner Bueno, Johnny Tú, puto negro que me ha matado a la Tommy Tengo huevos, tengo huevos Hostia, aquí había un car Hay otro arriba Arriba a la izquierda, Johnny Podemos subir ahora Podemos subir ahora, ¿eh? Esta vez A vuestra izquierda Buenas tardes Esa fue insta, ¿verdad? Sí Sí Me cago en su puta madre No, no, no El último detrás del coche El último detrás del coche Venga, Juan, tío, chao Hola, por favor, una ayudita ¿Eh? ¿Eh? Uno fuera, dos casi Vamos, puseamos, puseamos, puseamos Espera, que me estoy curando Pero que lo van a revivir Que me cargo yo de que no lo revivir Espera, que me lo pilla ahí No sé dónde era ¡Hostias! Que está aquí, que está aquí, que está aquí No, de atrás, de atrás ¿Qué es carretera ya prácticamente? En la piedra, en la piedra, Jony ¿Qué piedra? Hay una piedra ahí Que te lo he dado contra y que yo no te puedo ver Ahí, ahí lo ves Ya, bueno, da igual, si yo me voy a salir ya Yo me he desnudado ahí Y he tirado todo ¿Tienes piñas? Me están disparando Voy, 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 voy contra No, me están disparando a mí Y le he fallado las balas Estoy sin balas de M24 ¡Muerto! Buena, Jony Necesito balas amarillas Lo que viene a ser antes de ayer Pues yo no tengo nada Yo tampoco Mira a ver si esos cadáveres tenían 20 Joder Si hubiera tenido las balas de M24 Me lo pillaba ya Uno fuera ¿Cómo me jode el quedarme sin balas? ¿Por qué? Uno fuera, eh Zona, 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 zona Hostia, morimos Estamos muertos, eh Si Si, estáis muertísimos ya No llegáis ninguno No, ya está Se ha acabado Buena Y... GG Si Si hubiera tenido balas Mierda ¿De dónde coño me han pillado, tío? Me han dejado... Seco Juan, cubres la puerta Ahí, ahí Joder ¡Ay, dos, ay, dos! Su puta madre Cabe la puerta, Jony, entra, entra No podía hacer nada Al menos lo ha matado, ¿sabes? Venga, vamos, vamos, vamos Sí ¿Qué estáis? Por el izquierdo dispara a alguien Bueno, estoy... Creo que hay uno a la izquierda, eh Quiere disparar a la granada, ¿ves? Sí, sí, sí ¿Dónde está el tío que está corriendo por ahí? Sí Ah, vale, se ha ido Sí Dios puta Muere Muere Tengo la mujer, si te ayuda DEAD Uno ha quedado Bueno, vale Me he dejado el hito ¡Ah! Voy Hay dos más, son dos esquadros, tío Uno menos Muerto Ya, queda otro, eh No, no, eso ha muerto directo Ah, vale El segundo que he matado yo Ah, vale, que el segundo lo he matado Me puede ver el segundo que he matado a los otrosos Estamos mucho cerca, eh Cúbreme por tu madre Vale, lo veo, ha bajado, lo veo Ha bajado Al humo Va por Vulture, creo Ha bajado tu Lo tendrás ahí, eh Sí Está cerca mía No va, Johnny Buenísima Que buena Corre, corre, corre No, no, sobrevivió, sobrevivió La zona, eh La zona, la zona, la zona Sí, 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 tranquilo, tranquilo No me ha habido hasta primero, tío Antes que yo a ellos Nada Uno más, a la izquierda ¿No lo ves? No remates, no remates Mátate a la izquierda Por mi lado viene uno Por mi lado rodea uno Por mi lado rodea uno Estás la mía Hostia, qué malo es el guiri, tío Hostia, qué malo es el guiri, chaval Pero peor es el otro, ¿sabes? Joder Queda uno más solo Qué mal, tío Hostia, lo tengo aquí Es tuyo, es tuyo, es tuyo Ya está Son malísimos No sé cómo Me han matado porque me han disparado tres pavos A la vez Qué rabia Qué malo es el guiri Bueno, ¿se nos ha cargado los tres? No Queda uno aquí detrás de una roca Nice ¡No! Bueno, Jolly Será último, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Uno fuera ¿Qué le pasa a ese tío conmigo, tío? ¿Me muena mi chaqueta o algo? El otro está en el fardo de paja, ¿vale? Estoy yendo hacia la zona, ¿vale? ¿Dónde vas, hermano? Ultr, lo... ¡Hazle a vosotros, tío! Me viene, me viene Buena, ha muerto, Insta Insta, Insta, ya, Ultr, tranquilo Relájate, relájate Es que está en el barco, está arriba No, no subas, no subas Me estoy curando, me estoy curando Me voy a andar, one more, one more No, no, no... ¿Este anda adentro? ¿Dónde vas? No, no, claro I'm not... Oh my god, you are a god, man Buenísima Oh my god, ¿todo muertos? Detra, detra, detra Buena Queda otro, eh Queda otro Se van a burlar, seguro Si Si, que esto no ha caído en Insta Oye, vamos al estadio seguro, chavales Tenéis una oportunidad Solo vienen dos personas y tienen los cojones cuadros De venir contra nosotros Hostia puta, estoy dentro del estadio ya Además estoy dentro del campo, pero no encuentro armas Tío Carlos, me estoy rayando un tajo con tu puta botella Que no sé, a lo mejor me sigues en Insta Damos algo, tú eres el de Madrid No, no, no Yo soy de Tarabundo A lo mejor me sigues en Insta nomás por alguna gilipollete Estas de Story o algo de eso Vale, tengo arma ya Yo tengo una mierda Hostia, estoy viendo uno Árbol, míralo, míralo en el árbol Espérate ¿Qué árbol, Johnny? Dame coordenadas, Johnny Fuera, aquí, aquí, ese, ese Lo he tirado solo, eh Hay que, hay que pusear, hay que pusear 130, ¿vale? 130, más lejos, más adelante Pusea tú por abajo, yo por arriba Las casas estas, si las tomamos Los dos muertos Los dos muertos Me disparan De la montaña Vale, le he cogido la curación ¿Las casas son nuestras? ¿Dónde estás, Von? Aquí fuera ¿Ha cubierto bien? Eh, más o menos Rusián, 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 Rusián Los dos muertos Derecha Derecha, derecha Ya lo sé dónde estoy No, no, no Eh, miraros, hijos de puta ¿Hombre? Uno menos Vamos Vale, uno Uno fuera Hemos dejado WOOOOOO ¿Qué dices? Y Una Una Uno No, 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 no ¡Ha bajado su compañero! ¿En el árbol? Muerto ¡Eh! ¡Tiros! ¡Desde las casas! ¡Desde las casas! Porque te lo digo, me ha dado la primera en la cabeza moviéndome ¡Me la abulto! ¡Me la abulto! ¡Buena! Vale, detrás de la casa te he visto, cabrón ¡Buenas! ¡Buena! ¿Puedes cuidar? ¡Pero si le he cambiado a full auto! ¡Que le he cambiado a full auto, puto joder! Silencio No, le has cambiado a ráfaga Coño, toma, te los doy las cinco a ti Bajo, eh, bajo, bajo, bajo ¡Hostia, el otro! ¡Que está aquí! Coño No hay nada, nada, tío Nada Ya, pero realmente te puede, te, te puede, es más impredecible todo, ¿no? ¡Hostias! Joder 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 Me cago en la hostia Es que ha abierto la chida Es que ha abierto la chida Me cago en la mierda, tío Me cago en la mierda, tío Silencio Nada, eso me mata No 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si quiere moverme a... Si quiere moverme a... Está... En el container azul de abajo, tío Sí, sí, le veo, le veo Vale, coño En la valla, en la valla, en la valla, en la valla, en la valla En las vallas de arriba En las vallas Yo creo que está abajo, eh Muerto ¿El de la valla, muerto? Vale, vale, vale Coño, tío, de verdad No sé qué coño estaba pasando, tío No estaba dando ni media bala, tío De verdad, que... Pilla mi arma, pilla mi arma Hostia, en único, tío Lo tenía en único, me cago en... Joder, la Tommy Gun ¡Hostias! Mata a ese, cabrón ¿Dónde está? No sé, pero al menos ya me he cargado Buenas, tío Te viene, te viene, te viene Está entrando, ha entrado, ha entrado Ha entrado, ha entrado, ha entrado Viejecil... Bueno, cuatro, no Cinco años tiene Ah, estoy cayendo ahora Está viejecillo, y... Cuando se me canse Y, ya digo, vi un montón de... Hostia, puta ¿Qué hay ahí dentro? Me cago en la vida, tío Estoy a uno de vida A uno Me ha dejado el hijo puta de este No tiene arma No tiene nada ¿Cómo? 27 FPS, este... ¿Qué pasa? Settings 7 balas 7 balas ¿Habéis tenido algún problema, chicos, de rendimiento? Eh, te ha entrado, te ha entrado uno, te ha entrado uno Me he quedado sin balas, tronco, me he quedado sin balas, ¿te lo puedes creer, tío? Me he quedado sin balas, tío Me cago en todo, tío ¿Dónde está? Está dentro, dentro, dentro Sí, creo que ha entrado dentro A mí me ha rematado ya Qué buena Jajaja Era el último, tío Qué putada, eh Me he quedado sin balas A ver si lo has visto, tío Eh, mira, lo has visto, Johnny Te viene hacia ti Justo por ahí Sí, sí Lul, te viene la granada WTF Jajaja Ah, se ha matado al mismo, tío Jajaja Sí Tienes cometa, eh ¿Hay más? Vale, Johnny Yo soy el cebo Viene otro, eh Viene otro Danos baljas He tumbado uno fuera, chicos Hostia, que no tenía, no estaba Una aquí, Johnny Ya lo sé, ya lo sé ¿Dónde está? Aquí fuera No, no, está dentro, en el baño Voy a rodearle Ah, está dentro Está caísimo, eh No, no, no lo mata, no lo mata ¿En el baño? Sí Soy yo Muerto, muerto, muerto ¿Tiene kit? No, voy a lootear al que he tirado ahí afuera, ¿vale? Toma, 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 toma Uno ha quedado Mira al otro Por el medio del campo Sí Sí Yo ahora estoy levantando ¡Uh! Qué buena Qué buena, queda uno, queda uno solo, eh Creo Ves, ha levantado a Baljas Ultor Sí, 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 lo está levantando Qué bueno, mira, va para ahí ¿Significa que su colega está por ahí, entonces? Me tumbo, eh, me juro Es ese que hay para juntar, ¿no? Que era muerto Buenísima La, la he rematado, ¿no? Sí, a uno lo he rematado ¿Y el otro? ¿Lo has matado tú, Baljas? Eh, me ha contado un kill ahora, tío Pero no, creo que queda uno, eh He quedado uno Eh, ha salido Está aquí Bueno, dale ¡Socorro, socorro! Voy Noqueado Eh, me ha salido disparando Muerto Baja, que tiene cerca Es muy raro, eh Mi son Johnny, muy buena Sí, a mí, también, me ha disparado Justo cuando lo viste Ya, es como que De repente Ver² If you're gonna die, clap your hands If you're gonna die, clap your hands If you're gonna die, clap your hands If you're gonna die If you're gonna die If you're gonna die Ah Que te pasa, tío De la vuelta Qué voy Vas a tener que cargar Con mi muerte en tu cabeza No No ¿Qué le pasa, tío? Ay, por Dios ¿Qué cojones los pasa, tío? Que estaba viniendo a salvarme Que yo ni estaba viniendo a salvarme, pero es un manco y se ha caído En fin Me imagino que van tropezándose Una sucesión de acontecimientos bastante focosa Estoy actualmente muy hasta la polla de script De hecho yo lo he visto en una sociedad directa Está aquí, está aquí, está aquí Porque no me queda claro El gran masturbador La puta mierda de la escopeta de dos cañones Dime que no es este Hostia, que feo No, yo no lo cuento ya Dios, eso sí que es feo Me basa en tonterías Míralo, 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 míralo Cruzado de la cartera, ahora Lleva un tiro, ¿eh? Lleva una Detrás de la furgo Esta Joder Se me quita el listo Puta madre Necesita dos El rojo Vale, tengo al otro por aquí El otro está En este, más o menos En este Nero Tendremos que movernos, ¿eh? Sí, sí, no sé, sé Hostia, lo veo 3-20 3-20, Vulture Uno fuera Ahora Uno no ha quedado Vale, sí Johnny, vete No te da tiempo A revir a Vulture Lo estoy viendo No, y esos Hay uno aquí, hay uno aquí cerca, ¿eh? Esos van a ser los que van a ganar Míralo Corre, hay uno aquí en zona No, los otros me van a matar Ahora mismo Sí Sí Correcto Eh, tengo uno aquí ¿Dónde? Me cago en macho No, no me lo creo Jajajaja ¿Por qué siempre Me he llegado yo a puños por la espalda? Porque siempre que la gente entra en una casa Tiene arma Y yo nunca tengo arma O sea, me lo explicas, por favor Lo de Johnny ya ha sido buenísimo ¿Dónde están? Aquí Callad, coño Que su compañero está por ahí No sé Pero tiene que estar Vale Bueno, pues me ha llevado dos Que no llevaban nada Callad, Johnny, coño En el árbol Vale, uno fuera Tenéis vosotros los snipers Por Dios Yo estoy disparando con una Skr L con por dos Uno fuera, eh En el árbol En el árbol hay uno tirado Hay uno tocado No Voy, voy, voy Saltando con la puta mi cruz Y corre He entrado, he entrado, he entrado, he entrado Levantame, Johnny, levantame Corre, 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 corre Ha entrado otro, ha entrado otro Que ya estaba muerto Ya están, que han caído los tres Pablo Tranquilízate Pero que puto campeón de mierda Pasa de largo ¿Qué cojones acaba de hacer ese coche? ¿Lo has matado? No Cuida, 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 cuida Voy, voy, voy Disparale, disparale al coche Disparale al coche Ya está, tío Cuando un coche va así, tío Le disparas y lo explotas Punto, tío Seguid disparando Seguid disparando Seguid disparando Claro, claro Con esta vida Ahora voy Espera ¿Dónde estás? Corre, David He muerto No podía hacer nada, Pablo Ya, ya lo sé Me tenía nada Te voy a coger Ahí arriba Muertos, muertos Los dos Vale, buena Está avanzando Hacia las casas Hacia vuestra casa Hostia, me ha tirado otro Me ha tirado otro Mátalo Sal, sal, sal Que queda uno Buenísima El tejado Bien, puedes revivirme Puedes revivirme Puedes revivirme Era otro squad El de la otra squad Sí, era otro squad El día que ha parado Lo acierte una bala de escopeta Morirá todo el server Pero si yo Lo he dejado fuera El que está abajo de ti Dentro de la casa naranja Entra y mátalo ¿Dónde estás, hijo puta? A puños Dentro de mi edificio Ya está, ya está Lo sé Pero bueno, da igual Al menos a eso me lo he cargado Voy en Todos tirados Hostia, que hay uno aquí Que hay uno aquí, tío Delante mío Me cago en la vida Y ahí yo Mira Si antes lo digo Antes me dan un apunto rojo Vale Uno fuera Y queda otro, eh No eran de la misma Hacia la izquierda Hacia la izquierda del almacén Hacia la izquierda del almacén Se ha ido Aquí está Sí, sí Míralo Vale Otro fuera Ah, el otro El otro El otro La derecha El del mini ¿Ya está? Sí Buenísima, tío Tenían un SKS Y una UMP Voy a dejar el SKS, eh Si lo quieres tú Espera, espera, espera Lo ves 255 Míralo 250 ahora Sí, sí, sí Cuando se quede parado Le disparamos los dos, eh Dale, dale, dale Vale, muerto Ya está Vale Tiene que haber otro, eh Tiene que haber otro Lleva un tiro en la cabeza De MK Y otro al pecho Vale Vale, uno tirado Vale Me estoy curando, eh No, no Me ha rusheado, tío Pensaba que habías entrado conmigo Está ahí, ahí En la puerta de tu red Puedo salir de aquí Silencio ¿Ya? Sí Qué buena, Johnny Déjame ese fearsteak de ahí detrás Sí No sabe hacerlos, tío Me cago en la puta ¿Qué coño acaba de pasar? Me he bugueado en un bordillo Típico bug, Johnny Voy yo por ti, tranquilo Es que no sé dónde decís Eh, nos rodean Sí Adiós Voy un tiro a la cabeza Un tiro directo a la cabeza Cabrón Me ha metido dos headshots seguidos Cúbreme, cúbreme Lo he matado ¿Ya está? Creo que sí Me han dado a mí una kill Arriba de la casa Hay ni uno Hostia puta Pero ¿Cómo me matan con headshots con SKS? Dos veces ¿Tenía mitad de vida? Quito, quito Mangel nos tiene a tiro Ya lo sé Lo he tirado yo, eh Al que nos ha matado Ah, vale, bien, bien Míralo, lo veo Ahí, lo veo ¿Dónde? ¿Coordinadas? Ahí Iba solo Iba solo Vale, el de la moto Tiene que ser Sí, 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 míralo Míralo, míralo Lejísimos 80 Tienen miras largas Tienen miras largas Ahí Mira, justo enfrente dos ¿Dónde? Justo enfrente No sé si me han visto No, son ciegos A tu derecha, Mangel A tu derecha Sí, ¿dónde? ¿Dónde? Aquí Estás aquí En este video No, mierda, macho En el edificio ¿Lo ves? Estoy ahí Ah, chavales Oye, me podías Matar, por lo menos Se van sin matar Vaya gentuza Vuelve por el mismo sitio, eh Está ahí Está en el contenedor amarillo Dando la vuelta A la derecha Vaya colgado Johnny, Johnny Déjale morir y suicidate No, yo Vale, yo cubro las puertas de la izquierda A la derecha, vale Las dos de la derecha Y la esquina Tenemos a gente Abajo Un tío abajo Vale Me ha tumbado abajo, tíos Está un golpe Vale, lo veo Detrás del Mira, vamos Está ahí el coche Sí, sí ¿Dónde? ¿Qué coche? Tranquilo, tranquilo Ahora, ahora, ahora Espera, espera, espera Que buena, tío Eso es Es el sarapismo Claro que no, eh Hola Es el de la SKS Es el de la SKS Buena, buena Muerto finalmente Muy buena Es el de la SKS, tío Pero no ha muerto No ha muerto esta No, no, no Tiene que haber otro No, no, no Se ha muerto por los disparos Bueno, caen más Pero el bootr Premium Yo caigo Yo he caído Tomás Me ha ido el paracaídas Solo para un lateral No hay armas No hay armas, chavales ¿Qué me decís? Yo� en la piña Sí, mío No puede ser Me creía Que me había cargado Un enemigo, tío Me cago En la virgen, tío Es normal Además La ha salvado la vida a uno, lo estaba matando Hostia tio no me lo puedo puto creer Te lo prometo He dejado a uno fuera eh Si si es muy buena pero estoy fallando No se porque las palas no entran Que fuerte el tio Eh ha sido tu ese? Hola se me oye? Si soy yo soy yo Ah vale vale Madre mía Gonzalo Te sales eh Hola Winnie tio Ha muerto finalmente hay mas gente eh Hay mucha mas gente Hay que entrar en la roca Tienes granadas? Una primate entera de hecho Shhh 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 Silencio Hostia un crystal roto tio Tienes granada Te estoy curando eh Te estaba? Eh vale lo estoy viendo Otro fuera Pero más que está en el coche Está en el coche, lo veo ¡Ah! ¡Lo tengo aquí! ¡Mierda! ¡Hostia, granada! Pero si es que no se va a meter ¡Está a la derecha! ¡Está a la derecha! ¡Pero qué derecha! ¡Vale! Ahí está, ¿ves? Un tiro, tío Venga, no por culo Pues sí, hay que probarlo, ese juego, tío Tiene muy buena pinta ¡Ha subido! ¡Cuidado! ¡Hay más, eh! ¡Hay más! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡No, no! ¡No eran todos, eh! ¡Cuidado! ¡Un tío! ¡Un tío delante! ¡Árbol! ¡Muerto! ¡No, no podemos salvar al Ghirit, eh! ¡No, no, no! ¡Sorry, sorry, dude! ¡Can't heal you, man! ¡No, no, no! ¡Sorry, man! ¡The guy with the... with the... ¡Se ha ido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo veo! ¡En el muro! ¿Dónde? ¡Ahíe! 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 ¡What the fuck?! Oh, he tirado mucho, tío. Estaba frío, tío. Tiene uno por la derecha, eh? Buenísimo, tío. Tirado, tirado ya. Tirado muchísimo, tío. No me lo puedo creer aún. Me ha empezado a disparar a mí, gilipollas, ¿sabes, tío? Me ha dado el. Démele disparado, eh? Le he pegado un tiro en toda la de esto, tío. Tengo un tío aquí. ¿Dónde yo? ¿A ver, Johnny? Aquí, aquí, pero lo he matado. Tengo, tengo WVP. Vale, vale. Ahí viene otro, creo. Es que hay mucha gente, eso es una barbaridad esto, eh? Silencio. Me quedan seis balas. Me quedan seis balas. ¿Qué hago, tío? No le daba la zeta, tío. Estaba dando la zeta y no se me ha tumbado el personaje, tío. Qué buena. Uno más. Ven a por mí si puedes, Johnny. Te da tiempo, eh, te da tiempo. Pero no, que está vivo, está vivo el otro. Está vivo. No, 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 no. Estoy muerto ya. Hostia, no tengo curación. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? No, no. Gracias.